Hola a todos, espero que se encuentren súper bien, este es el Padre P, ya quiero que me acompañen a recorrer la puerta de la ciudad de Loja. Si bien en el primer video dio un primer vistazo al lugar en el que me encuentro, hay una cuestión que quiero aclarar. ¿Dónde exactamente queda Loja? Si nunca han escuchado de esta ciudad, pero si lo han hecho, pero no saben dónde queda, aquí te lo explico. Inmaculada Concepción de Loja, también conocida como Ciudad de Loja, es la capital de la provincia con el mismo nombre y está ubicada al sur del país en la zona geográficamente conocida como región interandina o sierra, además de tener una elevación de 2.060 metros sobre el nivel del mar. Loja se encuentra a 7 u 8 horas de viaje en bus desde las ciudades de Tumbes, Suyana y Piura. Ahora estamos en el ingreso a la ciudad de Loja, donde podemos apreciar el monumento a Don Quijote y Sancho Panza, y también el arco de entrada a la ciudad, por donde cruzamos el puente Bolívar y llegamos al castillo. Iniciamos el recorrido dentro del castillo conversando con la funcionaria del municipio de Loja encargada de la Puerta de la Ciudad, quien nos explicó sobre las diversas salas y espacios con los que cuenta este lugar. Mi nombre es Enid Aguiper, coordinadora del Museo Puerta de la Ciudad. La Puerta de la Ciudad fue creada en el año, bueno, se inició su construcción en el año 1999, y se puso en funcionamiento a partir del año 2001. Es un monumento simbólico, es una réplica del escudo de la ciudad de Loja. Según la historia, Loja era antes considerada una ciudad fortaleza por donde ingresaban todas las expediciones a descubrir las tierras del Dorao, entonces por eso se denomina Puerta de Entrada a la Ciudad. Tiene algunos servicios, como son tres salas de exposiciones temporales, las cuales están destinadas a realizar exposiciones tanto de pintura, escultura o artesanías, tanto de autores locales, nacionales o extranjeros, durante todo el año, ininterrumpidamente. Aparte de las tres salas de exposiciones temporales, tenemos dos cafeterías, una en el tercer piso, Cafetería Rincón de Borboña, la cual también es en un restaurante y la cual ofrece platos típicos de la localidad también, y platos también internacionales. Tenemos la cafetería La Llorona, que se encuentra en la parte exterior de este lugar. Tenemos, asimismo, en el otro bloque, una galería permanente de arqueología, en la cual pueden observar piezas de piedra, de metal, también de cerámica, de la cultura inca y pre-incaica también. Ahora nos encontramos en el Museo Arqueológico, y como verán, podemos encontrar diversas herramientas e instrumentos que utilizaban los antiguos pobladores de Loja para realizar las actividades de caza y agricultura, así como también la cerámica presente en dicha época. Cada mes estamos renovando nuevas exposiciones. En esta ocasión, contamos con una exposición colectiva de cintura denominada Ascensión, de cuatro artistas talentosísimos, como son Dani Sarango, Oscar Benítez, David Soto y Javier Montaigne. Es una muestra, como ustedes pueden observar, con una técnica muy interesante, cabe recalcar en esta obra, realmente el manejo del color, el manejo del dibujo, y cada uno de ellos trasladan al espectador sus sentimientos, sus experiencias y el mensaje que ellos quieren emitir al observado. Entonces, ¿algún mensaje que pueda decirle específicamente al público peruano justamente que está viendo este video? Hacenle llegar un cordial saludo, un fraterno abrazo, y pues invitanles para que vengan, visiten la ciudad de Loja, visiten el Museo Puerta de la Ciudad, y disfruten de todos sus atractivos turistas. Luego nos dirigimos al tercer piso. Por último nos encontramos en el restaurante Rincón de Borgoña, el cual es dirigido por el chef Luis Albiad, que se encuentra aquí presente y tenemos el honor de poder entrevistarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí, muy bien. Yo soy, como bien lo manifiesta, soy el dueño de aquí del restaurante Rincón de Borgoña. Mi nombre es Luis Albiad. Bienvenidos. Así que toda la información que ustedes requieran, pues con mucho gusto. Para empezar, ¿cómo fue que nació la iniciativa de la creación de un restaurante aquí en la Puerta de la Ciudad? Porque nosotros creemos que siendo un lugar ícono, la puerta de la ciudad, debe estar en este lugar un restaurante donde tengamos que ofrecer a nuestros turistas, a nuestros clientes, lo mejor de nuestra gastronomía lojana. ¿A qué se debe el nombre Rincón de Borgoña, siendo este un punto fundamental para la gastronomía lojana? Soy uno de los primeros cocineros que estudié gastronomía. Y cuando yo estudié gastronomía, estudié gastronomía francesa, porque es mi especialidad. El tiempo ha ido pasando, uno va madurando, va creciendo, mayor conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta que yo de repente estaba equivocado. ¿Estaba equivocado en qué sentido? Porque uno como buen ecuatoriano tiene que amar, respetar y querer lo nuestro. Entonces en ese sentido dije, no, yo pues voy a empezar a trabajar e investigar lo que es nuestra cocina ecuatoriana y en especial nuestra cocina local. Yo trabajé siempre, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes restaurantes, pero siempre en cocina internacional. Cocina italiana, cocina suiza, cocina española, cocina francesa especialmente, lo que más me encantaba. Entonces en el último trabajo donde yo estaba antes de venir para Caloja, llegaban muchos turistas extranjeros, muchos franceses. Y en ese restaurante se utilizaba, se consumía mejor dicho, la mayor cantidad de vinos que se llamaba Borgoña. Entonces tenía un consumo pero así grande, ¿no? Entonces yo pensaba joven todavía en esa época, decía, si Dios me permite, si algún día yo me pongo una empresa, se llamará Borgoña. ¿Qué platillo típico ecuatoriano lojano recomendaría para que un visitante sí o sí pruebe viniendo a su restaurante? Perfecto. Bueno, como en toda ciudad de mi país, tenemos una gran variedad de nuestra gastronomía, pero nosotros como buenos lojanos que vivimos, que radicamos acá, y más que todo por estar en este punto estratégico, nosotros tenemos que ofrecer a nuestros turistas, a nuestros clientes, los mejores platos, la mejor gastronomía. Entonces dentro de ellos, pues no está, con la variedad que tenemos, por ejemplo, en entradas como el boyoco, como el zango, tenemos nuestro tamalojano, nuestro umita, nuestro kimbolito, etc. Y nuestras sopas tradicionales de aquí de Loja, como el repe lojano, como decimos, la persona que llegó a Loja, si no consumió un repe lojano, es como que nunca visitó Loja, ¿no? Nuestras arvejas con guineo, nuestro caldo de pata, nuestro caldo de gallina criolla, etc., lo que son sopas. Y en nuestros platos fuertes, la cecina lojana. Tenemos la gallina cuyada, el chivo al hueco. Y, bueno, tenemos una gran variedad de productos, como de manifiesto, nuestra miel con quesilio, nuestra tradicional bebida, que es la horchata. Entonces, todos estos productos tenemos acá en nuestro restaurante y justamente los clientes que nos visitan, pues, consumen estos productos porque nosotros tenemos que ofrecer a ellos esta variedad de gastronomía que tenemos acá. ¿Y no se quiere dejar, pues, un mensajito adicional para la gente de Perú que nos ve? No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Nosotros agradecidos inmensamente como restaurante Rincón de Borgoña, que estamos ubicados aquí en la puerta de la ciudad. Bienvenidos, hermanos peruanos, bienvenidos a apoyar en la difusión de nuestra cultura gastronómica, de nuestro turismo, etc., etc. Y de esta manera, pues, nuestros hermanos peruanos podrán conocer la gran diversidad de productos y de nuestra gastronomía aquí en Loja. Después de la conversación con el chef Luis, me dirigí a lo más alto del castillo para mostrarles las hermosas vistas de la ciudad de Loja. Y no hubo mejor forma de terminar este video tomando un buen café lojano y un quimbolito, que, por cierto, era la primera vez que lo probaba y estuvo delicioso. Gracias por acompañarme y espero que esta visita al castillo te haya gustado. Y no olvides suscribirte, dejar un me gusta, un comentario y compartirlo para llegar a más personas. Hasta la próxima.